¿Qué es lo primero que quisiera decir acerca del sistema parlamentario? Lo primero que quisiera decir acerca del sistema parlamentario es que allí donde funciona fue surgiendo el sistema como respuesta al contexto histórico, político de cada lugar. Y entonces el parlamentarismo, el sistema parlamentario surge en Europa un poco en respuesta a la existencia de una monarquía establecida de la cual las sociedades europeas no se querían deshacer y entonces en ese contexto mantenerla sin deshacerse de la monarquía generar un sistema que tuviera un congreso. El sistema parlamentario ha dado muy buenos resultados. La principal ventaja del sistema parlamentario es que allí donde hay partidos sólidos con plataformas bien diferenciadas, claras, partidos que tienen cohesión interna, el sistema parlamentario funciona muy bien porque es para articular esas voluntades colectivas de los distintos partidos y transformarlas en legislación. La característica principal del sistema parlamentario es que la ciudadanía elige a sus representantes del Congreso, legisladores y legisladoras y después de entre estos legisladores y legisladoras elegidos surge quien regirá el Ejecutivo, ¿no es cierto?, quien comandará el Ejecutivo. Pero todos son legisladores, todos y todas son legisladores y ahí la principal diferencia con el sistema presidencial al cual estamos más acostumbrados es que lógicamente la ciudadanía está acostumbrada a elegir por un lado a sus representantes del Congreso, legisladores y legisladoras y por otro lado quien va a estar comandando la presidencia, ¿no es cierto?, esas dos elecciones separadas del sistema presidencial no ocurren así en un sistema parlamentario. Las ventajas, digamos, de tener un sistema parlamentario tienen que ver con que no hay que negociar demasiado, ¿no es cierto?, se negocia al interior del Congreso pero después no hay otra, digamos, legitimidad, no otra fuente de legitimidad ciudadana, en este caso el Ejecutivo, con la cual hay que negociar y consensuar posturas y demás. Esto, digamos, de nuevo, en el contexto de partidos fuertes, consolidados, cohesionados, disciplinados, funciona bien, ¿no es cierto?, la negociación es relativamente sencilla, aunque, digamos, no sin complicaciones, y hay casos, digamos, en los que ha habido muchas complicaciones. Otra de las ventajas que se señala que tiene el sistema parlamentario tiene que ver con que, digamos, donde no se consiguen estos acuerdos, que digo que el parlamentarismo comenta y facilita, donde no existen esos acuerdos lo que pasa es que simplemente el gobierno se disuelve y se llama una nueva elección, ¿no es cierto?, para que surja a través de la voluntad ciudadana una nueva mayoría que pueda conformar un nuevo gobierno. Y esto también se ha visto como una, digamos, una salida o una solución positiva allí donde existe, ¿no es cierto?, porque, digamos, cuando un primer ministro, que sería como el líder de la coalición gobernante, pierde popularidad, se llama elecciones, surge un nuevo líder. Si esto siempre funcionara así de prolijito, sería muy bueno, lamentablemente, no siempre funciona así de prolijo, y a lo que conduce cuando esto no funciona bien es a muchísima inestabilidad, ¿no es cierto?, este primer ministro que surge de la mayoría del Congreso cae cada 15 días, o a veces más seguido aún, cuando las cosas están funcionando mal, en momentos de crisis, en momentos de poca cohesión partidaria y demás, y genera mucha inestabilidad. Los sistemas tienen siempre ventajas y desventajas. Si uno piensa en el contexto de Chile, ¿no?, hay que pensar un poco cuáles son los problemas, ¿no?, cuáles son las dificultades que hemos identificado en el caso de Chile, y si el sistema parlamentario sería el más indicado o el mejor para resolver esas dificultades. En mi opinión no es así, y no es así porque justamente lo que estamos viendo es una crisis del sistema de partidos. Los partidos hoy tienen dificultades para negociar tanto a nivel interno como entre sí, y generar acuerdos que puedan sostener y dar estabilidad a través de un gobierno, digamos que estos acuerdos sean lo suficientemente sólidos como para que surja de ellos un gobierno que tenga la estabilidad necesaria, digamos, para por lo menos llevar adelante la agenda por unos años. Bueno, eso se ve hoy muy difícil en el contexto chileno, ¿no?, ¿cierto? Por otra parte, hay una tradición, ¿no?, que es difícil de borrar en la ciudadanía, ¿no?, en la que la ciudadanía está acostumbrada a elegir a un presidente, una presidenta, y por separado a sus representantes en el Congreso. Una fuente de preocupación adicional que yo veo es que Chile atraviesa una crisis de representación, ¿no?, ¿cierto? Parte del problema que tienen los partidos tiene que ver con que les ha resultado muy difícil en el último tiempo, en las últimas décadas, representar a la ciudadanía, ¿no?, ¿cierto? Y en ese contexto lo que necesitamos es acercar más a la gente, a sus representantes, y generar distintas vías, ¿no?, de acceso al poder, si se quiere. Que la ciudadanía tenga distintas vías de acceso y distintas vías a través de las cuales expresar su opinión y generar representación, lazos con el gobierno. Y eso, digamos, se genera mejor en un sistema presidencial que, por un lado, y más aún si es un sistema presidencial bicameral, ¿no?, ¿cierto?, donde la ciudadanía puede elegir, por un lado, quién la representará en el Ejecutivo, en la Presidencia, por otro lado, en la Cámara Baja, y por otro lado, en una segunda Cámara, llámese Senado, llámese como se llame, ¿no?, ¿cierto? En particular, a mí me parece, digamos, conveniente esta oportunidad que dan las distintas elecciones para que se generen fuentes variadas de representación. Otro de los problemas que tiene el contexto chileno y que ha sido muy criticado es la concentración de poder, ¿no?, ¿cierto? Hoy, una de las críticas más fuertes que han surgido de las últimas décadas, lo diría, es que el Ejecutivo concentra mucho poder, ¿no? Y quizás por la palabra misma, parlamentarismo, ¿no es cierto?, uno podría pensar que el poder pasaría al Parlamento, pero en verdad, lo que hace el sistema parlamentario es, sí, ¿no es cierto?, el Ejecutivo surge del Congreso, surge del Parlamento, pero una vez que el Parlamento eligió a esta figura encargada de dirigir al Ejecutivo, le hace una entrega de poder de la cual depende la subsistencia misma del gobierno, digamos. No hay ahí mucha posibilidad de negociaciones, hay más bien una necesidad muy fuerte de cohesión y de respaldar al primer ministro, porque de lo contrario, cae el primer ministro, y caen también todos los legisladores y legisladoras que tienen que poner su cargo a disposición frente a una nueva elección. Los incentivos que esto genera parecerían que no están alineados con lo que hoy necesita Chile, ¿no es cierto? Entonces, si lo que queremos es desconcentrar el poder, concentrarlo de esta manera parece ir justamente en la línea contraria a lo que el país está necesitando.